Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de recetas con Mambo. Hoy os dejamos por aquí una socorrida receta que hicimos con los crees que preparamos el miércoles pasado. Se trata de unos crees rellenos de jamón y queso gratinados al horno con salsa bechamel, que son una opción súper socorrida y estupenda con la que vas a sorprender seguro. Así que si quieres ver cómo los hacemos, quédate a ver el vídeo y manos a la Mambo. Para hacer esta deliciosa receta vamos a realizar dos elaboraciones, para las cuales vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para los crees, 250 gramos de leche, 1 huevo, 100 gramos de harina, 20 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Para la bechamel, 500 gramos de leche, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina y una cebolla. Y para el relleno, en nuestro caso, hemos puesto jamón cocido y queso. Y para gratinarlo, queso rallado. La primera elaboración que haremos serán los crees, con los que vamos a hacer los rollitos. Para ello, pondremos en nuestra jarra, con las cuchillas puestas, el huevo, la mantequilla, la harina y la leche. Y para incorporarlo todo, vamos a programar un minuto a velocidad 6. Una vez que tenemos todos esos ingredientes bien batidos, añadiremos una pizca de sal. Para terminar la masa de nuestros crees, vamos a programar otro minuto a velocidad 6. Y ya tenemos la masa de nuestros crees listas para cocinarlo. Así que para ello, pintaremos una sartén bien caliente con un poco de aceite de oliva. Verteremos un poco de la masa en el centro de la sartén y lo extenderemos por toda su superficie. Una vez que veamos que tenemos el crees listo por una de las caras, despegaremos un poco los bordes de la tortita y le daremos la vuelta para terminar de cocinarlo por el otro lado. Una vez que tenemos los crees listos, vamos a preparar la bechamel. Para ello, ponemos en la jarra con la mariposa puesta, la leche y la cebolla. Y programamos 5 minutos a velocidad 1, 105 grados y potencia calórica 8. Una vez que tenemos la leche hirviendo, la vamos a colar y la reservaremos para más adelante. En este paso, añadiremos también la mantequilla, la cual vamos a derretir programando 1 minuto a velocidad 1, 70 grados y potencia calórica 5. Ahora sí, una vez que tenemos la mantequilla derretida, añadiremos la harina, la cual vamos a tostar programando 3 minutos a velocidad 1, 90 grados y potencia calórica 3. Y ahora sí, una vez que tenemos la harina tostada, añadiremos la leche que habíamos reservado al principio. Y vamos a programar 12 minutos a velocidad 4, 90 grados y potencia calórica 3. Llegados a este punto, tendremos la bechamel casi lista. En este paso, simplemente nos quedaría añadir la sal, la pimienta y la nuez moscada al gusto. Para terminar de cocinar nuestra leche a mel, programaremos 2 minutos a velocidad 2, 90 grados y potencia calórica 3. Y ya sí que sí, tenemos la bechamel lista. Así que ahora lo que haremos será montar nuestros rollitos de la siguiente forma. Nosotros los hemos rellenado con jamón cocido y queso, pero le puedes poner lo que más te guste. Una vez que tenemos las lonchas de jamón cocido y de queso centradas en la crepe, doblaremos los extremos desde los laterales hacia el centro y comenzaremos a enrollarlos de la siguiente forma. Y así tendremos nuestro primer rollito. Estos pasos los vamos a repetir con todos y cada uno de los crepes que vayamos a hacer. Una vez que los tengamos todos, los iremos colocando en una bandeja en la que los vayamos a hornear. Una vez que tenemos los crepes colocados en la bandeja en la que los vamos a hornear, le ponemos la salsa de chamel por encima. Y además le espolvorearemos un poco de queso rallado. Y ya está. Simplemente cuando terminemos de ponerle el queso rallado por encima, lo llevaremos al horno y lo gratinaremos con el grill puesto hasta que quede toda la superficie bien tostadita. Y ya tendríamos estos deliciosos crepes salados listos para comer. Han quedado riquísimos, así que esperamos que te haya gustado esta receta tanto como a nosotros. Que nos regales un super like si te ha gustado el vídeo y que nos dejes en comentarios qué te ha parecido esta propuesta salada de crepe. Mil gracias por habernos visto y te esperamos en el siguiente vídeo.